Esto es Live From E-Latino. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Live From E-Latino. Yo soy Carla Medina y hoy estamos sumamente consternados porque amanecimos con la noticia de que Brangelina ya no existe. Brad Pitt y Angelina Jolie se están divorciando y tendremos muchísimos datos para ustedes. El breaking news de ahorita mismo es que hace unas horas Brad Pitt dio declaraciones a E-News así como el manager de Angelina Jolie por su parte Brad Pitt hablando de la situación diciendo que está sumamente triste, que hay que ver por el bien de sus hijos y por supuesto pidiendo espacio. Bienvenidos chicos. Muchas gracias. Yo creo que traumados. Todos como tú dices amanecimos. Era una de las parejas doradas de Hollywood. Estamos en mucho shock, muchas especulaciones. La gente quiere saber qué fue lo que pasó, por qué se separaron. Les tenemos mucha información, pero también queremos saber todo lo que ustedes opinan. No dejen de usar el hashtag Live From E-Latino con todos sus comentarios. Amiguitos, hoy en la mañana decía, ¿pa' qué nací? ¿Para qué nací? Si se iban a divorciar estos dos, que eran la última esperanza del amor de Hollywood. Y dentro de toda esta tristeza, pues invité a un amigo a que viniera para que nos levante el ánimo hoy, va a estar con nosotros. ¡Tadeo de Akashow! Oigan, aplaudan. Yo sé que estamos muy conmocionados. ¡Eso! La vida sigue. La verdad es que en un mundo donde Angelina, Jolie y Brad Pitt se habían encontrado siendo tan perfectos, siendo tan atractivos, tan talentosos y así, y que ya no vayan a estar juntos, yo no sé qué queda. Duele. ¿Qué duele? ¿Qué hay después? Ok, vamos a platicar ya al respecto, porque sé que hay muchas opiniones encontradas, ¿cuáles fueron las razones por las cuales tramitaron el divorcio? Ellos dicen que fue por diferencias irreconciliables. Esto es lo único que han dicho en cuanto a las razones, es lo que está oficial ahorita allá afuera, pero hay muchísimas especulaciones. Que si analizas diferencias irreconciliables, o sea, te da para mucha tela. Es que todo cabe, todo cabe adentro de diferencias irreconciliables, y al final del día, como tienen seis hijos de por medio, tratan de hacerlo todo también con mucho cuidado y con mucho respeto. No, y aparte la noticia se dio hoy. O sea, es una pareja que llevaba muchos años, estuvo 10 años juntas, ¿no? 12. Antes de casarse. Sí. 10 años juntos, después se casan y solo duran dos años y un mes. Entonces, todo esto empieza a ser eco de cuánto tiempo atrás ya habría problemas en esta relación. Exactamente. Una de las especulaciones es por la depresión de Angelina Jolie. Hace unos años, ya atrás, la hemos visto bastante más delgada, bastante deprimida por todo lo que le pasó con su mamá, obviamente con su salud. Salieron a la luz pública algunas cartas que nunca fueron oficializadas. Disque de Brad Pitt, ¿no? Apoyando a su mujer, que todavía, ya sabes, esta típica carta que pasaba por todos los perfiles de Facebook. Pero digo, mientras no sea oficial. Mientras no sea oficial, no ha dicho nada Brad Pitt. Eso no era oficial, pero sí, como tú dices, lo que sí es oficial es que se hizo la doble mastectomía, que murió su madre, que era muy cercana a ella, que en general la hemos visto mucho más delgada de lo que estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que han sido unos años difíciles, quizá, para Angelina. Y eso, sin duda alguna, permea en el matrimonio. Pues tiene, ajá, pero aparte, Angelina es la primera que da, bueno, la gente de Angelina son los primeros que dan una... Comunicado oficial. Exactamente. A E-News, lo que dijo el manager de Angelina Jolie, es que su mayor interés es velar por lo mejor para su familia. Evidentemente, como ya lo dijiste, tienen seis hijos, tres de ellos adoptivos, tres de ellos biológicos. Entonces, recordemos que Maddox estaba en la vida de Angelina Jolie antes de Brad, cuando Angelina todavía era parte de la vida de Billy Bo Thornton. De hecho, Maddox es el que tiene ahorita más controversia, porque al tenerlo desde antes, después Brad Pitt pasó, dio, como que aceptó como su hijo, pero al adoptarlo ella bajo el nombre de ella, tiene otras formas de tratarse, al final, la parte de los niños. Bueno, en realidad, las tres adopciones que hizo Angelina Jolie las hizo ella, porque como ellos legalmente no estaban casados, en todos estos países donde adoptaron, en Gran Bodia y demás, no podían dos novios, como quien dice, llegar y adoptar. Entonces, todas las adopciones las hace ella, pero al momento que se cambian el apellido a Jolie Pips, él se vuelve el padre legalmente de los tres hijos. Entonces, todos están como bajo el mismo... bajo la misma condición, ahora que se vaya a dar esto de la custodia compartida, o que ya se que... Está muy fuerte. La onda es que la gente de Angelina habla, explota esta bomba, Brad Pitt estaba callado hasta que abrió la boca hace poco, ¿no? Exactamente, sí, como lo dijimos abriendo el programa, que él dijo que estaba bastante consternado, que quería espacio por parte de la prensa. Otra de las especulaciones, hablan de una infidelidad por parte de Brad Pitt, ya que sabemos que está grabando ahorita su película Allied, con Marion Cotillard, y también se especula, y dicen por ahí algunas fuentes, que Angelina Jolie contrató a un investigador privado para que en efecto ella se enterara si sí estaba teniendo Brad Pitt sus quiabeses con Marion Cotillard. Entonces, la historia como que medio se está repitiendo, ¿no crees? Sí, porque... Algo parece conocido aquí. Pero es claro que te puedes sentir identificado en este rollo si tú fuiste la que rompió la previa relación de Brad Pitt en una película hace muchos años, ¿sabes? Entonces, como que... Dejabú. Dejabú, decir, uy, ahora me está pasando a mí. Debe ser muy fácil pensarlo. Y si yo fuera Angelina Jolie, por supuesto que contrataba uno, dos, diez investigadores privados. Por supuesto. Eso es lo que pasó con Mr. E. Smith. Porque tengo seis hijos. Ahora con Alive, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué es lo que ustedes opinan también? Sí, porque como decimos, todo se reduce a especulaciones. Y cuando pasa una noticia así, que conociona tanto al medio del espectáculo, yo creo que mucha gente empieza a hablar, ¿no? Gente cercana a ellos. Entonces, de pronto se empieza a manejar también el tema del abuso de las sustancias tóxicas. Que era un tema que ya se tocaba antes cuando Brad Pitt estaba casado con Jennifer Aniston, que decían que juntos fumaban mucha marihuana. Entonces, ahora al parecer es un tema recurrente. Incluso dicen cosas de alcohol. Pero en realidad estas son meras especulaciones. Y como tú dices, oficialmente solo sabemos que Angelina Jolie quiere la custodia de sus hijos porque dice que hay como un peligro si Brad Pitt se queda con ellos. Totalmente. Y de ahí sale lo de las drogas. Lo de las drogas. Que fue un peligro de que por qué. Dice Oliver Chávez, mi corazón está llorando por Brad y Angelina. Pues yo creo que el corazón de todo el mundo. Siguen llegando muchísimos comentarios. Me cuesta muchísimo trabajo poderlos leer todos. Dice Jerry Hamilton que Marion Cotillard definitivamente debe ser la tercera en Discordia. Katrina Jiménez, Vanessa Valverde y toda la gente que está comentando. Gracias. Sigan por favor comentando con el hashtag Live From Me Latino. Obviamente siguen las especulaciones. También dicen que piensan muy diferente. Que Brad Pitt quiere seguir teniendo una carrera en Hollywood. Quiere seguir estando bajo la luz pública. Y Angelina Jolie ha intentado a lo largo de estos años alejarse un poquito del medio artístico. Digo, el año pasado sacó una película que fue By the Sea. Justamente de eso les quería hablar cuando estaban diciendo que no sabían de cuándo viene esto y todo. En el 2015 Angelina Jolie produjo la película de By the Sea en la que actúan Brad Pitt y Angelina Jolie juntos. Y justamente esta película trata de una pareja que llevan 14 años de casados y que pasan por un momento muy difícil. Empiezan a tener problemas, la rutina de pronto empieza a permear y demás. Y cuando ellos están dando la rueda de prensa para esta película, hay una declaración que me llama muchísimo la atención y ahorita la traigo en mente, que le dicen a Angelina Jolie que qué tan difícil fue rodar esta película con Brad Pitt, escenas muy fuertes. Claro. Y entonces ella dice que le pregunten a cualquier matrimonio que lleve 10 años de casados y que todos les podrían contestar. ¡Guau! O sea, ¿qué tú piensas acá que podría ser que la ficción de pronto se mezcla con la realidad? De pronto se transforma en la realidad. Por supuesto. ¡Qué fuerte! ¿Qué opinan ustedes también? Obviamente yo creo que sería bueno recapitular un poco la relación. Angelina Jolie antes de estar casada con Brad Pitt tuvo dos matrimonios, uno con Johnny Lee Miller y otro con Billy Bob Thornton. Y obviamente Brad Pitt estuvo casado con Jennifer Aniston y fue muy controversial su separación. Cuando terminaran ellos dos fue una noticia yo creo que de las más fuertes y más sonadas porque Jennifer Aniston es una figura muy querida en todo el mundo porque hizo Friends, una de las series más queridas de la historia. 10 años y entonces la gente tiene una conexión con Jennifer Aniston muy peculiar. Y entonces viene Angelina Jolie que es una BAMP, la mujer más sexy del mundo y a romper este matrimonio la gente empezó a apoyar mucho a Jennifer Aniston. Es que era la novia de, así como Lucerito, la novia de Angelina. Sí, como Lucerito para México, Jennifer Aniston era la American Girl por decirle de alguna forma. Hay que regionalizar de alguna manera, ¿no? Por decirle de alguna forma, pero imagínate también lo que pasa por la cabeza de Jennifer Aniston en ese momento. No quiero ni pensar cuando se... Si te ponen el cuerno es muy feo y todo debe ser así, pero te ponen el cuerno con Angelina Jolie. Ya ni metes las manos. O sea, es que te están metiendo... No, pues es que ¿qué haces? A ver, y de pronto te voy a decir también... Te desapareces. Cuando te ponen el cuerno o cuando tienes una ruptura muy difícil y cualquiera de los tres yo creo que la hemos tenido, lo primero que quieres hacer es no saber nada del tema. Y de pronto está en todos los tabloides. La gente no deja de hablar del tema. Entonces, Jennifer Aniston, incluso tú me habías dicho, se tuvo que refugiar unos días porque dicen que cayó en una depresión. Sí, se fue a vivir con el Don John. Y obviamente... Como sea, si a nosotros nos han puesto el cuerno, ves con quién y te mueres de risa. Claro, y no estás viendo los tabloides, ¿sabes? O sea, no pasa. No pasa. ¿Con quién era? Es más, obviamente Jennifer Aniston sale embarrada en esta ecuación por esta ruptura tan difícil que ha sido tendencia en las redes sociales. Tenemos unos memes divertidísimos. ¿De cuál sería la reacción de Jennifer Aniston al escuchar que Brad Pitt y Angelina Jolie se separan? A ver, por favor, ponte los lentes. Dicen, primeras imágenes de Jennifer Aniston después de la noticia del divorcio de Brad Pitt. Es que la neta, ahí tiene Jennifer Aniston leyendo a TMC esta mañana. Ahí está. O sea, yo no dudo que sea simpaticista. Esa es la mejor, ¿no? Ese es mi meme favorito de todos. Es que esa cara lo dice todo. Pero lo mejor es que Jennifer nivelen en el entierro. Es la única... ¿Nivelen en el entierro? No tiene redes sociales. Leticia se debe estar, pero, muriendo de risa. A pesar de que, pues, como dice Leticia, ¿ustedes creen que Jennifer se esté muriendo de risa? Lo que sí la gente está muy activa nos dicen, Dios, estoy tan triste. Si esto pasó, ahora cualquier cosa puede pasar. Dice Chuyita Morán, ¡qué bueno! La que hierro mata, a hierro muere. ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! ¡Chuyita Morán! ¡Chuyita, qué moral! Dice Mari García, no puede ser, eran lo mejor de lo mejor. Dice Evelyn, a veces lo que se ve detrás de una cámara o un lente o una revista no es verdad. Exactamente, por eso estamos diciendo que son especulaciones. Porque sabemos que muchos de ustedes son Lupita Jolie y María Pitt, entonces no queremos insultar, es meramente especulación. Es meramente una especulación. Pero, digo, fuera de la risa, pues, sí es un tema delicado y sobre todo, como lo dijeron Angelina y Brad, y es lo que estábamos comentando hace rato, hay seis hijos de por medio, al final del día. Uno como sea, pero los niños lloran. ¿Qué va a pasar? ¿Qué opinan que vaya a suceder con Brad Pitt y Angelina Jolie? Por favor, comenten, denos, share en Facebook, porque queremos saber cuáles son sus opiniones. Aparte hay que pensar en algo que no había pensado. Brad Pitt empezó hace 12 años y un mes, ¿no? Que estaba como en esta cosa súper flor de juventud. Ya está más traqueteadito. A ver qué piensas, compa. Mira, Juanjo, a la verdad que sea, yo a Brad Pitt no le pongo un perú. Mamá, si estoy segura que toda la gente que nos está... No, nadie, nadie. Es más, miren, sigan comentando. Yo ahí se los dejo. Por ahora el domingo fueron los Emmys, levanta la mano quien estuvo pegada a la pantalla, quien estuvo viendo Live from the Red Carpet, todos nosotros. ¿De qué color fueron todas? De nude. Y por eso Carlita hoy viene de nude. Nude y amarillo. Porque Carlita es la nueva Khaleesi. Ah, no, ya. O sea, yo vi a Emilia Clarke y dije, ¿Dónde están mis dragones? Y le hablaste. Necesito tu vestido, comadre. Exactamente. Entonces esas fueron las tendencias. Obviamente Tom Hiddleston dio de qué hablar con Priyanka Chopra porque estuvo nominado como... Y también estuvo presentando la mejor película televisiva o miniserie al lado de Priyanka. Y hubo coqueteos ahí. Mira, te voy a decir de entrada. Tom Hiddleston, nadie estaría hablando de él y de sus coqueteos si no fuera por Taylor Swift. Taylor Swift, todo lo que toca lo hace controversia. Taylor Swift le hizo una carrera a Kanye West. Taylor Swift le hizo una carrera a... No, a ver, compre. Eso de Kanye West no estoy de acuerdo. Kanye West, punto. Y aparte, en la industria es un genio. Perdón, pero musicalmente es un genio, es un gran productor, es un gran artista. Pero en la polémica y en las revistas no estaba nunca hasta que no conocía a Taylor Swift. Es más, miren, quiero invitar a toda la gente que no se pierdan Fashion Police Emmy Awards hoy en Entertainment Television porque seguramente van a estar hablando de todas las tendencias, no solamente de lo que pasó en la red carpet, sino de lo que pasó detrás. Y lo emocionante de la red carpet de los Emmys, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muchísimo, es que a todas estas actrices estamos acostumbradas a verlas dentro de nuestras series caracterizadas como un personaje. ¡Uy! 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 ¡Exacto! ¡Uy! ¡Exacto! ¡Uy! 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 Siempre se luce. ¿Cuál fue su favorita? Díganos, por favor, porque tenemos muchos puntos que comentar y tenemos un gran invitado el día de hoy, además. De que tenemos un gran invitado. ¡Tenemos un gran invitado! Y de que es mi amigo. Es mi amigo. Preséntalo tú, porque son tan compas. Es de que yo sé que todos ustedes están llorando en sus casas por Angelina y la fregada. Pero traje a alguien para que los haga, les anime la onda. ¡Y es Tadeo! ¡De acá, short! ¡Aplausos por nosotros! ¡Vamos a movernos para todos! ¡Vamos a ver! ¡Hícola! ¡Chamfles! ¡Bienvenido! 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 Adivinen de dónde es Tadeo. ¿De dónde viene Tadeo? ¡Del único lugar del mundo! ¡Del único lugar del universo! ¡Del único lugar del universo! ¡De Guadalajara! ¡Guadalajara! ¡Uno conoce a los zapatíos! Y luego dice, ¡Uy! ¡Ojalá si no sean todos! ¡Tadeo, nos fallaste! Yo dije, Acapulco Shore va a venir en traje de baño. ¡Ah! No, no traigo traje de baño, pero traigo tanga. ¡Ah! Bueno, bueno, está bien. ¿Qué opinan, chicas? ¿Quieren que Tadeo se quede en tanga? No hay ningún problema aquí. ¿Alguien se opone? ¡Nadie! Todo lo que quieran saber de Tadeo, todo. Pero bueno, para no cambiar tanto el mood en el que estábamos de tristeza, Tadeo, ¿tú qué opinas de Brangelina? Pues bueno, yo opino, yo estoy de acuerdo con Chuchita, ¿no? Con Chuchita. Con Chuchita. El que hierro vive, arrié hierro muere, y la neta, pues lo que puede ser malo para unos, puede ser malo para otros. Angelina, si estás muy sola, aquí te puedo ofrecer otro güero de ojo de color. Ven a mis brazos, estaré contigo el resto de tu vida. Yo cuido a tus seis hijos. Es más, te damos ocho más. ¡Ah! ¿Tú estás a favor, ¿estás a favor de la monogamía o no? Yo estoy a favor. Porque en Akashor yo veo cada cosa, que digo, ¡Uy! Pero ya se nos volvió santito. No, es que sí, yo ahorita estoy a favor de la monogamía, cuando estoy soltero, cuando soy soltero, pues no, pero pues ahí tengo novia, entonces... Ah, pero bien que te le estás ofreciendo a Angelina, a Jolly. Pues es que bueno, como dijo Leti, a Brad Pitt le hace el feo, a Angelina le puede hacer el feo tampoco. Pero aparte es por buena onda, ¿sabes? Porque pues pobre Angelina debe estar muy triste. A mí me encanta la idea, porque eso significa Tadeo, Angelina y nos deja a Brad. ¡Ay, claro! Pero entretenido, ¿cómo le vamos a hacerlo? Compartimos. Lunes, martes, viernes, jueves. ¿Pero qué pasa? ¿Qué opinas? O sea, yo tengo una pregunta que igual no viene al caso, pero ya con esto cierro mis preguntas estúpidas de hoy. ¡Ah! ¡Johanes! Todas son muy inteligentes. ¿Qué pasa cuando ya te diste a Angelina, Jolly? ¿Qué sigue? O sea... más para arriba o ya, como ya llegaste tan arriba, pues ya cualquiera. Pero yo creo que siempre estás buscando algo más arriba, ¿no? Yo que algo va a salir. Pero ¿qué podría sustituir a Angelina Jolly o a Brad Pitt? No todo es físico, por favor. También hay cosas más importantes, Tadeo, por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo, uno que dice que sí, tanga, por favor. Que la tanga, por favor. Dice Ricardo Cano. Ah, dice Ricardo. Ricardo, él luego te manda un direct si quieres ver. La gente está pidiendo muchísima tanga, pero bueno, dice Fabián Campos, retomando el tema de Taylor Swift, porque también se tocó Taylor Swift en el programa, como siempre, que eso no es nada. Taylor en menos de un año terminó dos relaciones. ¡Ah! A ver, a ver. a todos, ¿no? ¿Angelina o Taylor? Porque también Taylor está soltera. ¿También podemos...? No, no, no. A mí no me gustan los problemas. Muy bien. Taylor siempre está ahí con toda la polémica, que si rompe las relaciones, que si tiene novio, que si no tiene y eso. Yo prefiero a Angelina, Angelina siempre está calladita, va por la vida, se ve muy bien. También está calladita Angelina, Angelina. Oye, Tadeo, ¿y algo que te caracteriza son tus tatuajes? ¿Cuántos tatuajes tienes? ¡Muéstralos! ¡Muéstralos todos! ¡Todos, todos, todos! No, perdón, es que de verdad, de verdad, aquí estoy viendo el Facebook Live y todo el mundo dice que vienes muy tapado. A ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Solo quítate la camisa y hablamos. No pasa nada. Traigo el micro. Después, después de que va el programa por Snapchat. Pero, por ejemplo, Renata dice, ¿qué es lo más extremo que has hecho en una fiesta? ¿Qué es lo más extremo que he hecho en una fiesta hoy? Híjoles, normalmente, bueno, una vez empecé una fiesta en Guadalajara y acabé en Mazatlán. Y no supiste cómo. Y no tengo la menoría de cómo acabé. Bueno, después me dijeron que me subí a un coche, yo estaba medio desmayado y seis horas después estaba en Mazatlán y seguí la fiesta y me regresé el lunes a Guadalajara. Es una de las cosas extremas. ¿Qué te pasas para recuperarte? Porque de verdad que te pasas de fiesta en fiesta en fiesta en fiesta y tu trabajo es también estar en la fiesta. Y además está fit. O sea, después de la fiesta y la caloría del alcohol. Más o menos. Pues la verdad es complicado. Yo que tenemos, yo como todos los de mi programa, tenemos como un pequeño don ahí que nos podemos recuperar en tiempo así récord de lo que los demás necesitan. Les hacen estudios. Tres, cuatro horas para la cruda y yo en 20 minutos y hago de tomar y me la vean. Oiga, les tengo que decir que la gente está preguntando que de qué grupo son o qué, porque vienen con los mismos jeans. Somos best men. Estaban a dos por uno. Van a ser una banda de K-pop. Tenemos muy buen gusto. No es nuestra culpa. Tenemos un gusto muy exquisito. Oye, cuéntanos cuáles son tus nuevos proyectos porque estamos ya por despedir el programa. Nos quedan solamente dos minutos. Porque me queda, o sea, no por presumir a mi amigo pero es un gran empresario ahora. Exacto, platícanos en qué andas. Pues bueno, ahorita ando, así que moviéndome por todos lados. Tenemos eventos, tenemos presentaciones. Hemos estado en Centroamérica, acabo de regresar de Nicaragua, estuve por allá. Vamos también a Guatemala, vamos a Honduras, vamos a El Salvador. Tenemos unas fechas por ahí en Colombia también. Y pues bueno, en cuanto a la empresarial, en Guadalajara tengo un estudio de tatuajes, tengo una barbería, tengo una línea de pomada para el cabello, tengo una línea de ropa. Me debe un tatuaje. Le debe un tatuaje, exactamente. porque en mi canal de YouTube hicimos un video de sus tatuajes, por si les quedan dudas, terminando el programa pueden ir a mi canal. pasen de una vez. De una vez. En YouTube. No es que me quería echar el gol, bueno, así quería. ¿Cómo no? Me he hecho la flor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Fremilatino, por darnos tus conclusiones de Brad Pitt y Angelina Jolie. ¿Para cuándo acaso el 4? ¿Sabemos? No sabemos, pero pues tenemos los dedos cruzados que se venga pronto, ya urge una vacación, urge una fiesta. Venga, porque por fiestas aquí no paramos. Y ustedes tampoco paren de comentar y de compartir este video. Queremos seguir sabiendo qué es lo que piensan, nos vamos a ver la próxima semana y podemos seguir con esto porque seguro no va a parar. ¿Sabes que yo quisiera que hiciera la gente que nos mandara nuestros tuites, memes que ustedes hagan de Jennifer Aniston o Angelina Jolie o Brad Pitt. Y pónganle ese hashtag LiveFromMeLatino, por favor, para que nos den crédito. Y también el mismo programa los usamos, ¿les late? Sí, sí, me late, perfecto. Y también ustedes entren a eonlilatino.com porque todas las novedades de todo lo que esté sucediendo con Brad Pitt y Angelina Jolie van a estar ahí antes que en ningún otro sitio. Nos vemos el próximo martes. Les mandamos un beso tremendo y obviamente tendremos un programa el próximo martes, misma hora, mismo canal. No sabemos ni de qué porque no sabemos qué va a ser Brad Pitt, no sabemos qué va a ser Angelina Jolie, no sabemos qué va a ser Tadeo de Acashor. Lo que sabemos es que lo vamos a tener aquí en LiveFromMe. Gracias a toda la gente. Últimos saludos para Ana que dice que Tadeo está guapísimo y para Violeta Alaniz dice que hablan de Angelina como si fuera una diosa. Pues sí lo es. de que lo es, es que ahí sí nadie puede. Ahí está todo resumido. Gracias Fabián Campos, gracias Marí Rojas, Duarte y todos. Marjorie dice que va a ser Tangelina la nueva mezcla de Tadeo y Angelina. Eso está guaposo. Marjorie, se acuerda contigo. Se acuerda contigo. Suena muy bien y con este pensamiento nos vamos. Qué bonito pensamiento. Tangelina, marcas. Me emociona. Esto fue LiveFromMeLatino.